La primera es Julia Santambrosio, ella trabaja en Sales Leader de Nielsen, tiene una amplia experiencia de servicio al cliente, su historial de trabajo en la industria de marketing y publicidad, la ha hecho una experta en la gestión de marketing, estrategia digital, compra de medios, investigación de mercados y es una profesional graduado de la Universidad de Florida. Seguimos con Alejandro Herzberg, que es compañero y amigo también, es una persona apasionada del deporte, le encantan los viajes, como pueden ver es experto en la música, es mexicano, ha vivido tanto en España como en Israel, ha trabajado en agencias de redes sociales y excompañero de PepsiCo. Es un hombre que le encanta, que digo le encanta, su pasión es el proceso creativo detrás de las marcas para unir a las personas con las marcas, con la idea de generar un mundo mejor para estas personas con una experiencia de consumidor increíbles. Y la idea es que siempre quiere entretener en lugar de interrumpir. ¿Cuál es su fortaleza de nuestro querido Alejandro? Es simple, es hacer que las cosas sucedan convirtiendo las ideas en realidad. También nos acompaña el día de hoy Julián Gera, todo un campeón con más de 15 años de experiencia en mercadotecnia, marketing digital, ha ocupado puestos de dirección creativa y relaciones públicas, ha creado y desarrollado campañas de gran renombre, por mencionar algunas que seguramente muchos recordaremos en Procter & Gamble, como pueden ser Herbalenses, Gillette, Head & Shoulders, Old Spice, Oral B, así como otras que seguro a la hora que las mencione van a caminar por nuestra mente, como son las de Ariel, Ace, Bolt, Salvo y Downey, entre muchas otras. Nuestro amigo Julián es una persona muy estructurada y es enfocado a resultados y como están enfocados a resultados, es muy enfocado a retorno sobre la inversión. Y esto, su fortaleza es que es un experto en identificar los riesgos, ve el área de oportunidad y esto lo traduce en procesos eficientes y ágiles, evidentemente con sus indicadores claves de desempeño. Un sistema muy americano Julián. Muy bien, vamos a nuestro tema, las estrategias de marketing y post-COVID. ¿Cómo es lo que veo yo? Yo lo veo a ustedes tres, nuestros amigos panelistas, como capitanes de barco, como si tuvieran un avión, una tremenda tormenta, que está en el puerto y ok, qué bien que está en el puerto, está seguro, pero no están hechos para eso, o sea, tenemos que salir y lograr resultados. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar decisiones, es muy sencillo, pero ¿cómo vamos a tomar esas decisiones? Nos tenemos que hacer en torno de reinventarse, tenemos que redefinir propiedades, redefinir prioridades, perdón, operar alrededor de esas fortalezas, enfocarse en nuestros diferenciadores y estas decisiones que se tomen y que se apliquen perfectamente en tiempos y movimientos. Para poder reiniciar esto, una reestructura que permita hacer frente no solamente a los retos que hoy nos enfrentan el COVID, sino para poder hacer frente a esto que le llamamos nueva realidad. Díganle como le digan, pero va a ser una nueva manera en la cual vamos a operar. Con esto en mente, quisiera invitar a nuestros panelistas, traigo aquí una serie de preguntas y quisiera compartir la primer pregunta para meternos en el tema. Es, ¿cuál ha sido la evolución del consumidor, business to business, business to consumer, durante y después de la pandemia? Entonces, les dejo el uso de la palabra a mis queridos panelistas. Les mando un abrazo, gracias. Muchas gracias Javier, gracias por el espacio, gracias a Business Republic. Qué tema tan interesante el de hoy, ¿no? Creo que por un lado es una pregunta clave, la lealtad hacia las marcas jamás se había visto tan desafiada, creo que todos lo estamos viviendo hoy. Y lo más importante hoy en día es seguir en la mente del consumidor, si no podríamos tirar realmente por la borda todos estos años de construcción de marca, todo este trabajo de tantos años. Y además creo que para las marcas ha sido clave identificar cuáles son los medios, cuáles son los lugares donde hoy tienen que estar para hablarle al consumidor, que no sean, que sean lo más relevante posible, ¿no? Esto es clave en esta época. Te paso Julián o Alejandro la palabra. Muchas gracias Julia, muchas gracias Javier por la introducción tan interesante. Un saludo a Hans, a Pablo, a Business Republic, gracias por la invitación. Y es un honor poder compartir este panel con Julia y con Julián, colegas que admiro y que tienen una gran experiencia. Y para mí en torno a esta evolución del business to business o business to consumer, creo que tendría como tres puntos. El primero es que ante esta nueva normalidad, la peor decisión, por lo menos de manera personal y lo que hemos vivido de este lado, es que la peor decisión es no hacer nada, ¿no? Creo que eso es lo que todos tenemos que tener muy claro que es válido, aunque hay menos recursos y hay una situación muy poco común e inesperada. Creo que sea cual sea nuestro rol, lo importante es hacer, aprender, entender qué podemos hacer para ayudar al consumidor. El segundo punto que me parece súper importante en esta nueva normalidad y en esta evolución del consumidor es que es un momento de darle de regreso al consumidor todo lo que nos ha dado como marcas. Creo que no existe una sola marca que no exista gracias a que hay consumidores que están dispuestos a comprarla, en muchos casos hasta orgullosamente vestirla o compartirla en sus redes sociales. Y una marca no sería nada sin los consumidores. Y en estos momentos tan retadores y con tanta incertidumbre es el momento en donde las marcas tienen que darle la vuelta a ese modelo y tienen que poder regresar a los consumidores para devolverles un poco de lo que ellos les han dado durante tantos años. Y el tercer punto es, y es un poco cliché, lo escuchamos muchísimo, pero creo que por fin es una necesidad y ya no va a ser opcional, que es este tema de tener un propósito claro y tener muy claro qué es lo que tú tienes o qué es lo que buscas lograr como marca, incluso más allá que el producto que eres, qué quieres lograr como marca y cuál es tu rol en este mundo. Creo que se hablaba mucho antes de la pandemia de esto y ahora prácticamente, tal vez es una visión muy darwiniana, pero quien no lo haga como marca seguramente no va a lograr sobrevivir. Estos son los tres puntos que pondría sobre la mesa en cuanto a esta pregunta. Le paso el micrófono a Julián. Bueno, muchas gracias. Bueno, antes que nada, también agradecer el espacio y también me siento muy honrado de compartir con estos colegas este espacio y también con este gran moderador con toda la experiencia que tiene. Muchas gracias por este espacio. Y bueno, desde mi punto de vista, en todos lados vamos a escuchar que pasamos del marketing tradicional a marketing digital. Eso es ya un poquito un cliché, ¿no? Y las empresas que evidentemente, las marcas que no se fueron adaptando a este nuevo mindset de la parte de B2C, la parte de B2B, evidentemente son empresas que se fueron quedando en el camino o que se van a ir quedando en el camino, ¿no? El punto al final, lo que yo creo, una de las cosas importantes es que en muchos sentidos el consumidor salía a buscar a las marcas en muchos sentidos, ¿no? O sea, tú lanzabas un mensaje, por ejemplo, en la tele, tú lanzabas mensajes con un reach mucho más amplio, ¿no? Y ahora lo que sucede es que esos mensajes y el consumidor iban al punto de venta, ¿no? A comprar algo, por ejemplo, y no lo veamos como un supermercado, como un Walmart, ¿no? Sino de cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, en Rotoplast, ¿no? En las ferreterías, por ejemplo, ¿no? En otros casos, por ejemplo, Liverpool, Palas Ferrier, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esta parte de los puntos de venta, muchas veces en la parte de business to business, ha sido muy importante que las marcas puedan apoyar la evolución de los puntos de venta. Creo que es algo muy importante y que no dejarlos que se rasquen sus propias uñas, por ejemplo, ¿no? Muchas veces las marcas tienen un músculo digital y un músculo de entendimiento del consumidor mucho más, a veces, ¿no? No siempre, ¿no? Pero a veces es un entendimiento muy profundo y el músculo digital y el músculo que pueden llegar a tener en la parte de marketing puede complementar muy bien a los puntos de venta de los cuales hoy las industrias o los negocios de B2C comen, ¿no? O sea, el hecho de que un e-commerce de una página o una ferretería, por ejemplo, no esté como bien armado, es decir, eso al final le pega a la marca que vende ahí, ¿no? No solo a la ferretería. Entonces, creo que también en esta evolución de la forma de hacer negocios no solo ha sido, por ejemplo, no solo en este entendimiento del consumidor, sino también en hacer equipo y que esta cadena funcione de una forma mucho más estrecha en aprovechar las diferentes capacidades que cada actor dentro de esta cadena tiene para poder llevar un producto al consumidor, ¿no? Y evidentemente el consumidor creo que cada vez ha sido un poco más de basarnos un poco más en la experiencia, ¿no? Que ahora creo que hablaremos un poco de eso pero entender mejor qué experiencias ahora mueven al consumidor que probablemente no son las mismas experiencias que lo movían antes de la pandemia dependiendo el caso de los productos y muchos productos han tenido que adaptar a estas mismas experiencias que hoy el consumidor está buscando, ¿no? Entonces, para mí, a grandes rasgos, ha sido como parte de la evolución que hemos vivido antes y durante esta pandemia, ¿no? Gracias, Julián. Oye, súper interesante las participaciones de los tres. Me llegó al corazoncito lo que comentaron de lealtad de marca desafiada. Ciertamente, juntas con lo que platicó Alejandro y lo que comenta Julián, estamos en un momento donde evolucionó tremendamente. O sea, estamos 30 años adelante. Eso, ¿qué quiere decir? Como también decía ahorita Julián, estamos tal vez tirando el dinero porque no tenemos la idea de cómo llegar a ese cliente en tiempo y forma, pero perfectamente bien acotado a lo que el cliente quiere comprar. Entonces, la marca necesita generar una excelente experiencia y posicionamiento para que el nuevo consumidor la tome y la vuelva propia. Entonces, dice Alejandro, lo peor que podemos hacer es no hacer nada y es el momento de darle regreso al cliente lo que necesita y quitarle la incertidumbre. Pero las marcas dicen, ¿y qué hago? Si ya el tema del marketing tradicional, no puede ser que está muriendo, pero ahora la manera es lo que estamos haciendo digital y tenemos que tener nuestro customer persona muy claro para no estar perdiendo el dinero a lo loco y muy bien centralizado y nos estamos yendo más a beneficios que a la lealtad de marca. Entonces, está volviendo bien interesante el tema. Entonces, a mí me viene ahorita en mente de la evolución, seguramente leyeron el comunicado estos días que Walmart va a cambiar los superamas, desaparecen superamas y se vuelven superamas, se vuelve Walmart Express. Y luego también vemos las aerolíneas, que son aerolíneas que no van a ninguna parte y regresan al mismo lugar de partida. ¿Qué están buscando? Están buscando experiencias. ¿Y a qué digo eso? La siguiente pregunta es, ¿qué tan importante es conocer la experiencia de marca en esta época? Para mí, Javier Mendoza es modular. Yo siento que vendemos emociones y la emoción es una experiencia. Julia, ¿qué opinas tú? ¿Qué tan importante es conocer la experiencia de marca en estas épocas? Para continuar luego con Alejandro y Juliana. Efectivamente, no es momento para cortar comunicación. O sea, es importantísimo seguir de la mano con el consumidor. A estas alturas, entendemos que todo lo que estaba planificado para el 2020 tuvo que reacomodarse. Efectivamente, las marcas tuvieron que reinventarse, ¿sí? Cambiar su mensaje hacia los consumidores. La pandemia también, por otro lado, frena la economía. Y muchas personas cambiaron su ámbito de consumo. Los productos que antes compraban no son los mismos que hoy compran. Y efectivamente hay un consumidor más precavido. Hay un consumidor que está más consciente de un gasto. Y, por supuesto, las marcas tienen que aprovechar estas ocasiones de consumo. Las ocasiones han disminuido. Nielsen estudia mucho a detalle esta parte. Y esto significa que al final el consumidor tiene... Las marcas tienen menos oportunidades de llegarle a los consumidores, sabiendo que estos consumidores están yendo menos veces a su lugar de consumo habitual o están cambiando su lugar de consumo habitual. Entonces, tomando todo esto en cuenta, estamos frente a una inmenza oportunidad para las marcas para hablar de producto, para hablar del valor de su producto y efectivamente llegarles, así como dices, al corazón de este consumidor. ¿Qué opinas, Alejandro? Gracias. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y creo que también, dependiendo de la industria en la que nos movamos, hay algunas formas de entender la experiencia. Creo que si nos vamos un poco al inicio de lo que la experiencia de marca representa, es todo lo que gravita alrededor de la marca. Nosotros, por poner un ejemplo, en la industria cervecera, pues cuando hablamos de experiencia de marca, pensamos mucho en estos eventos como los estadios de fútbol, los conciertos, todos los lugares donde la gente está disfrutando una cerveza, pero también está disfrutando un momento con sus amigos, con su familia y se genera, como bien dices, esta emoción o esta experiencia de marca y multisensorial, cual sea la plataforma en la que se está consumiendo el entretenimiento. Y creo que muchas veces, por la industria en la que nos movemos, sesgamos la palabra experiencia y esa crítica especialmente a mi industria nos pasaba mucho, que era el pensar que la experiencia de marca solo eran estos momentos del concierto, de un partido de fútbol, de un restaurante, de un bar donde se pide tu producto. Y la realidad es que las experiencias de marca se han convertido, sin duda alguna, en un componente diferente, se ha convertido en todo lo que rodea a tu marca. Y eso incluye desde cómo se comunica contigo, cómo te genera esas ganas de consumir esa marca, algo que hablaba Julia me parece súper relevante, la gente tendrá menos dinero y querrá ahorrar lo más posible, entonces el dinero que va a poner lo va a poner en las marcas que considera de calidad, por las que vale la pena apostar y seguir comprando, las marcas en las que confía, marcas a las cuales también quiere poder conocer con mayor transparencia que tiene la marca de cual sea el producto que estoy consumiendo. Entonces la experiencia se acaba de convertir en un animal completamente diferente, se acaba de convertir en todo el universo, desde que la marca te habla, desde que tengas cómo tocar base con la marca, en este sentido el e-commerce o las plataformas digitales son indiscutiblemente una de las plataformas más importantes para esta relación, pero también el qué pasa cuando consumes el producto y hasta cuando lo desechas, en el caso de una cerveza, hasta la experiencia de qué haces con el envase, si es retornable, si no es retornable, cómo lo puedes retornar, son cosas que siguen siendo alineadas a la experiencia de marca. Entonces creo que una de las cosas que no podemos olvidar desde el lado de las marcas es todo lo que nos toque como producto y como marca es parte de esa experiencia y si nosotros por esta situación que estamos viviendo solo nos preocupamos por el mensaje o por hacer llegar el producto, pero descuidamos algunos frentes de esa experiencia completa, ese 360, podemos estar perdiendo esta pelea por la atención y por la relevancia que va a ser más competitiva que nunca. Y en tu caso lo que es cerveza, el tema de la experiencia es mega importante porque estás vendiendo identidad, pero también es un momento en que la gente estamos viviendo una situación de crisis y la cerveza es situación de alegría, de confort, de compartir. Entonces la cerveza te está llevando a un buen puerto en la mente y en los sentimientos. Lo difícil es cómo lo vas a compartir de una manera digital. Entonces tienes que llegar a la persona por sus recuerdos, por sus sentimientos y porque alguna vez sucedió con tu producto. Está muy interesante. ¿Tú qué opinas, Julián? Yo coincido con lo que menciona Julia y Alejandro. La verdad creo que son puntos bien interesantes. Creo que sí la... Creo que hoy por hoy hemos vivido una evolución de las experiencias y justo lo que antes, lo que hace un año pensábamos que era una experiencia de marca, muy probablemente eso tuvo que evolucionar y adaptarse. Para mí los nuevos hábitos de consumo traen consigo bien acompañados siempre con nuevas experiencias que está buscando la gente. Y es muy importante ahorita entender qué es lo que busca el consumidor. Creo que generalmente hablamos y nos enfocamos de marcas que puedan ser... Ahora sí que mucho, muy de consumo si lo quieren ver de esa manera. Entonces para mí la experiencia radica en dos frentes muy principales que son... Una parte es la parte emocional. Y hay muchas marcas que tienen que siempre jugar en ese territorio emocional y siempre su cliente ha buscado algo muy emocional. Pero la otra parte es la parte racional o la parte funcional. Y creo que esa parte también es parte de una experiencia porque no todos los productos tienen o pueden verse de una forma súper emocionales. Te voy a poner un ejemplo clarísimo. Una tubería de Rotoplast. La parte emocional detrás de eso es casi nula si lo quieres ver desde ese punto de vista. Entonces parte de la experiencia también se convierte dependiendo de la industria, dependiendo del producto, es en construir sobre o lo racional o lo emocional o ver cómo empatan esas dos cosas, ¿no? Y ver cómo haces un fit interesante entre esos dos rubros, ¿no? Dos ejemplos clarísimos que me gustaría platicarles ahora es... Yo antes estaba en Rotoplast, estaba en Philips, ¿no? Y me tocó parte de la pandemia en Philips, ¿no? Y ahora nos tuvimos que adaptar... En Philips nos tuvimos que adaptar... No sé si seguramente todos tienen un conocido que se rapó en la casa, ¿no? Es que se cortó el pelo en la casa, ¿no? Entonces nos tocó posicionar, ¿no? Los multigrumers de Philips para caer en esta tendencia y para empezar a generar esta tendencia y que el hecho de que estés en casa no implicara que te tengas que ver mal o que te tengas que sentir mal contigo por cómo te ves, además de todo lo que estamos viviendo, que ya es suficientemente malo, ¿no? Como tal, ¿no? Y en el tema de Rotoplast como tal es cómo abocamos la experiencia que hemos tenido, por ejemplo, en purificadores o en tinacos o en cisternas que lo quieres ver, pero hoy lo que el consumidor busca es cuidar su salud. Entonces todo eso tiene un pilar muy claro de salud. Si tú tienes un tinaco, un purificador, etcétera, o algo que garantiza que el agua que estás tomando o el agua que usas para bañarte es agua que está de la mejor calidad posible, entonces hoy impacta en ese pilar o esa, digamos que esa experiencia de salud que la gente está buscando hoy con el tema del coronavirus, todos buscan cuidarse más. Entonces creo que es importante entender ese detalle y ver cómo las marcas más que impongan algo que antes funcionaba un poco así, ven y vive, la experiencia es cómo hago partícipe de la experiencia que tú estás buscando, ¿no? Sí, y mira, está pasando lo muy curioso y escuchándolos, porque las empresas, ¿para qué nos contratan? ¿Para qué tenemos negocio? Evidentemente queremos generar riqueza. Y dentro de ello tenemos que generar buenas experiencias y tenemos un producto básico. Entonces, hoy por hoy, lo que percibo que las empresas están haciendo, están reduciendo su portafolio de productos a los básicos y cada vez está buscando apalancar costos para poder reducir precio y en ese sentido agregar valor hacia el consumidor final, entendiendo su situación actual de economía. Entonces, el consumidor va a cambiar por marca muy sensiblemente por el tema de precios. Como ustedes saben, fui director comercial mundial de Bicola y lo que me dijeron, oye, Javier, tienes que vender mucho, que cueste poco. Y lo que hacíamos, trabajamos en función a las fortalezas y habilidades de la competencia. Entonces, mucho de ello era el factor precio, evidentemente. Entonces, las compañías, hoy por hoy, se están enfrentando a una situación de precio muy complicada con canales de distribución que se están volviendo dueños del negocio. Ahora resulta que el que más gana es Uber o Didi o el que está entregando se está llevando un poquito más dinero que el mismo que lo está produciendo. Y luego, los canales de distribución típicamente teníamos una o dos páginas propias y ya nos damos cuenta que el producto que más se vende son en Mercado Libre o en páginas Amazon, whatever, que tienen todos los productos que están generando otro tipo de experiencia de marca. Entonces, si nos estamos enfrentando dentro de una situación muy divertida, pero el driver es el precio con presentaciones y productos con un portafolio mucho menor. En ese sentido, pues, ¿cuál sería el futuro de las marcas? O sea, ¿hacia dónde van? ¿Qué tienen que construir las marcas? Entonces, aquí nuestra experta Julia. Bueno, ahí justo voy a venir con mi palabra clave que es medición. Sabemos que un Latam, un Latinoamérica, un México, ¿sí me escuchan bien? Sí, hablamos de que un Latinoamérica, un México, no traía una cultura clara de medición. No hablábamos de un retorno de inversión como moneda de cambio, efectivamente, y hoy que cada peso invertido nos cuesta más caro después de esta pandemia, porque hay que, realmente cada director de marketing tiene que justificar cada peso que está invirtiendo creo que hoy es más caro, ¿no? Es muy importante enfocarnos en el alcance de nuestro plan de marketing, pero también cuántas ventas incrementales estamos generando. Hoy en día tenemos que hacer prueba dentro de la empresa en áreas que antes no teníamos que hacer, con un alcance, una frecuencia suficiente era la clave, pero hoy es importante identificar no solo las plataformas, cómo acercarnos a los clientes, pero también cuánto estamos generando con cada acción. Y otro punto que no es menos importante, pues nuestros expertos hablan de un adelanto en e-commerce aproximadamente dos años, que los tuvimos en dos, tres meses, entonces creo que efectivamente esto va a ser parte del futuro de las marcas, cómo las marcas se acoplan a este cambio y cómo se aceleran de la misma manera que el consumidor lo está exigiendo. Creo que esto va a ser clave de ahora en adelante para las marcas y para su marketing. Sí, me crucé en mente un poquito a Julián, que ojalá que nos platique ahorita Julián. Rotoplast, todo el mundo lo teníamos como tinacos y hoy por hoy Rotoplast se volvió un tema emocional de que nos está cuidando la salud con un producto específico que están recién lanzando. Entonces, yo creo que la marca tiene que tomar un nuevo posicionamiento, pero la manera de comunicarse un nuevo posicionamiento va a ser muy diferenciado. Como ahorita comentaba Manuel Gómez, oye, Coca-Cola está haciendo el intercambio de envases, entonces está tomando un posicionamiento emocional en cuanto a mejorar la salud. ¿Qué opinas tú, Alejandro? Sí, creo que el reto más grande que vamos a tener desde el lado de las marcas es cómo entender en dónde está nuestro camino. Creo que una de las cosas que vimos cuando empezaba la pandemia es muchos comerciales o contenidos idénticos, ¿no? La musiquita de stock triste, blanco y negro, el cubrebocas, de hecho, hasta hay un contenido que seguramente mucha gente que está aquí en el panel lo ha visto, ¿no? Que vemos cómo se conectaron esos contenidos para demostrarnos que todo tenía la misma fórmula. Música triste, blanco y negro, gente con cubrebocas, estamos guardados, tenemos que salir y está bien porque no hay forma de prepararte para lo que viene, era una tendencia, pero creo que a varios meses después de haber vivido eso, tenemos que como marca encontrar un poco nuestro camino, entender dónde sí jugamos un rol, dónde no lo jugamos. Creo que es increíble ver cuando las marcas quieren ayudar, pero nos encontramos con marcas en diferentes ámbitos que buscaban ayudar en algo que no era ni su rubro, no tenía sentido, no tenían ni siquiera respaldo para ayudar en ciertas cosas y yo creo que cualquier ayuda es buena, no me gustaría que se me interpretara este punto, pero creo que ahora llegó el momento de entender desde qué ángulo debes de ayudar, ese me parece un punto importante y por ejemplo el tema de e-commerce, sin duda evolucionó el e-commerce de forma espectacular, creo que Julia cuando nos comenta dos años, yo creo que son dos años para las marcas, pero para mucha gente fueron como cinco porque tuvieron que aprender a hacer cosas que antes era imposible, por ejemplo en el caso de nuestros papás, nuestros abuelos, pedir súper a la casa pues parecía un reto imposible y ahora pues es un nuevo normal, pero habrán marcas que no podrán depender del mismo e-commerce que el pedir no sé una comida por where it's a tu casa, tal vez habrán cosas en las que sí necesitas ir a hacer un estudio de mercado, entender qué necesitas, no sé, por decir algo en términos de un home depot, si necesitas arreglar algo y necesitas entender cuál es la medida perfecta y no lo sabes, el e-commerce tendrá un rol diferente, entonces creo que es un momento en el que todos entramos a una misma situación desde nuestro ángulo con mucha incertidumbre, queriendo ayudar, queriendo poner a servicio de nuestros consumidores cosas que pudieran sumar y agregar valor, pero ahora viene un momento en un 2021 o planes de un 2021 en donde no sabemos cómo pinta el panorama, se habla de la vacuna, pero no tenemos ni fecha ni cómo estará esa distribución y creo que las marcas tendrán que entender muy bien hacia dónde moverse para mantener ese equilibrio entre poder ayudar y ser relevante para sus consumidores, pero también no perderse en sólo ayudar, porque si pierdes tu razón de existir y si la pregunta difícil que es qué extrañaría de ti el consumidor si desapareces como marca, no la tienes clara, estaríamos realmente moviéndonos en la dirección incorrecta. Creo que esas son las preguntas difíciles que como marcas nos tenemos que hacer. Si desapareciéramos, ¿qué van a extrañar de nosotros? Y así poder construir tanto en las plataformas en las que vamos a estar vendiendo en este nuevo normal y también de qué forma vamos a ser más relevante para los consumidores en términos de ayuda y ser un producto y una marca más cercana a las necesidades que tienen las personas. Sí. Alejandro, tienes un mega reto. Lo que pasa por mi mente es que una de tus fortalezas como grupo modelo es tu capacidad de distribución. Donde quiera que haya gente hay uno de tus productos y corona, bueno, ni se diga. Y hoy por hoy volteas en el e-commerce y no nada más hay corona, hay cualquier cantidad de marcas nacionales o mundiales como las quieras ver y ya va a ser mucho por el marketing que están haciendo las demás compañías o tu selección. Entonces, tu participación y penetración del mercado está en una situación que tienes que redefinir la estrategia total de tu canal de distribución. Entonces, va a estar muy divertido de cómo llegar al cliente en esa experiencia de producto bajo una etapa de pandemia. Está padre tu reto, caray. Voy a estar ahí viéndolo. Julián, platícame. Bueno, pues yo creo que, bueno, coincido primero muchísimo con lo que mencionan, sobre todo con Julián, la parte de la medición la verdad me parece algo sumamente relevante, pero creo que la medición es una parte de todo lo que debería, deberíamos estar volteando a ver como marca y creo que sí todo empieza este reto con lo que decía Alejandro con entender muy bien en dónde jugar. O sea, no todas las marcas juegan, pueden jugar en todo lo que consideramos que hoy es relevante para el consumidor. O sea, tienes que ir un poquito con la esencia que tienes como marca y con lo que eres bueno haciendo. Y creo que es muy importante. Entonces, algo que mencionabas un poco tú mismo, Javier, en el tema del posicionamiento de Rotoplast que ahora estamos buscando y va muy alineado con todo lo que estamos platicando ahora. De entrada, creo que como parte de este proceso de entendimiento, que una parte muy importante para mí es el tema de la medición. Para mí primero, creo que las marcas tienen que dedicar un poco más. Muchas marcas ya lo hacían, evidentemente, cuando estudias al consumidor y tal. Pero ahora nos toca escuchar mucho más al consumidor en formas que antes no lo hacíamos o tal vez a velocidad que antes no lo hacíamos. Las cosas se mueven mucho más rápido y hoy tenemos que escuchar y ver cuáles son las tendencias que cambian de un día para otro. De un día para otro tienes que saber si juegas o te subes en las tendencias o si van contigo las tendencias o no. Son tendencias donde cada vez las cosas se hacen mucho más personales, mucho más de nicho. Y algo que comentaban, por ejemplo, aquí en el chat, estaban platicando un poquito sobre el tema de servicio, cómo el tema de servicio también genera una experiencia lo comentaba Manuel Gómez ahí en el chat. A mí me parece muy relevante eso que comenta también. Y es justo el punto que tú mencionabas, Javier, de pasar un poco a comprar un filtro, por ejemplo, en el tema de rotoplasia que comentabas. Antes comprabas un tinaco o lo que sea, pero el tema se fijo el filtro. Tú podrías comprar un filtro que tiene un costo más allá de los 7 mil pesos, por ejemplo. Y ahora todo eso se ha movido un poco al servicio, a la experiencia como tal. Entonces ahora tienes una renta de 200 pesos, no te preocupas por cambiarle piezas ni por el mantenimiento ni nada, y es agua ilimitada, por ejemplo. Y es como aprendes a subirte a una experiencia donde antes no la había, no la había como tal. Donde antes te subes a este tema y va un poco entendiendo esa experiencia también que buscan los pilares como el de salud que mencionaba hace rato. Entonces una cosa es escuchar, la siguiente creo que es una vez que escuchas ver en cuáles tendencias puedes participar. Ahora sí viene la medición de la cual hablaba Julia que es muy importante y sobre todo ¿qué sigue después esa medición? Optimización. Para mí es optimización constante lo que siempre tenemos que estar viviendo las marcas mucho más que antes, ¿no? La competencia reacciona mucho más rápido, los productos se mueven mucho más rápido cada vez. Entonces para mí una de esas claves es la optimización y no solo en digamos que en toda tu cadena, no solo en cómo optimizas tus mensajes hacia el consumidor y te subes estas tendencias, sino cómo optimizas también tus servicios para que esa experiencia se vaya adaptando a lo que busca el consumidor casi casi día con día, ¿no? Entonces para mí es donde tenemos que estar siguiendo muy de cerca las estrategias como marcan el futuro. Fíjate que el reto que tenemos ahora está muy simpático porque típicamente hacemos nuestra planeación estratégica a unos 5 o 10 años y hoy por hoy nuestra planeación estratégica tiene que ser muy corto plazo. Entonces, ¿por qué? Porque el consumidor está cambiando. Típicamente antes comprabas un producto porque estaba disponible. Oye, ¿por qué compraste el pan bimbo? Pues porque es el que hay, ¿no? Y ahora ya no necesariamente tiene que ser ese, es que es el que había. Y hoy nos estamos enfrentando a una situación de e-commerce que es accesible a todo mundo y desafortunada o afortunadamente como lo quieran ver se está mega prostituyendo de una manera muy complicada que llega mucha mentira al consumidor final y que puede llegarse a convertir en fraude. Tengo yo una inmobiliaria que evidentemente vendo en tema digital y te enfrentas con muchas gentes que vieron productos en otras páginas o en otros lugares donde dicen, oye, te están haciendo fraude. Imagínate un término de patrimonio de una persona. Entonces, en el resto del mercado es lo que está sucediendo. Entonces, si la pregunta es, oye, ¿qué estás haciendo tú como marca? Lo que bien decía Julia, ¿cómo estamos generando valor? Entonces, bien complicado. Y hoy por hoy, que estás dependiendo de influenciadores en las redes sociales y en Facebook y no está nada sencillo. Entonces, traen un reto muy padre. Entonces, también se lo estaremos viendo. Entonces, la siguiente pregunta seguiría. Bueno, ¿piensan que las marcas deben seguir invirtiendo en marketing y por qué ahí? ¿Cómo? Entonces, voy contigo, Julia. Bueno, pues, guardar silencio no es una opción, efectivamente. En esta época, en esta época de la pandemia, les cuento que estuvimos trabajando a la mano con varias marcas en un estudio que nos permite justo identificar cuál es el impacto de no invertir. Los resultados son sorprendentes. Realmente, las marcas que han decidido no invertir en un trimestre experimentan hasta 11% de caídas de ingresos a largo plazo. Esto cambia, efectivamente, por categoría, por tamaño de marca y demás, pero es un número bastante impactante, ¿no? Y al hablar también de la importancia de estos recortes publicitarios, pues, creo que también no es menos importante hablar de la afectación del equity de marca. Veíamos en varios de nuestros resultados que las empresas que dejaban de invertir o se quedaban calladas en un periodo les costaría de 3 a 5 años recuperar este equity de marca. Entonces, ¿cuál es la importancia y cuál es esta recomendación? Pues, efectivamente, seguir invirtiendo en marketing, pero no solo eso, sino lo que comentaba Julián también de la mano conmigo y Alejandro es identificar dónde invertimos, optimizar nuestras inversiones constantemente. Creo que el consumidor está cambiando, el tiempo de consumo de los medios está cambiando, la efectividad de los medios cambia y nosotros tenemos que empezar a movernos con la rapidez que se está moviendo la industria. Hijo, el tema de los medios es todo un tema, ¿eh? Y todo el equity de marca está... Guau, me pones a pensar mucho, la ardilla está caminando muy rápido. Alejandro, tú tienes todo un tema con corona, me tienes sorprendido, no sé qué vas a hacer. Mira, la verdad es que coincido mucho con Julia, me gusta mucho el punto de vista de, aunque vengan tiempos difíciles apagar la máquina no es la opción y, pero sí, la palabra clave creo que es optimización, ¿no? Y creo que el marketing se trata de tirar muchas balas esperando que peguen algunas y en momentos donde estábamos un poco más holgados o no teníamos esta realidad, se valía tirar más balas y que más cantidad de esas balas fueran perdidas. Creo que en este momento la forma en la que el marketing lo tenemos que entender es como tenemos menos balas, no por eso son menores o son menos relevantes, pero tenemos que asegurar que cada una de las balas pegue en el target que queremos que pegue, ¿no? Entonces, otra de las cosas que va a ser totalmente clave es la negociación y la forma en la que compras medios. Creo que lo que dices tú, Javier, es sin duda un reto. Es un reto porque estamos acostumbrados a más cuando eres una marca grande con un legado y una responsabilidad hacia el país y hacia tus consumidores. Empiezas a caer en decisiones que parecían ser muy difíciles, ¿no? En cuánto puedo disminuir mi inversión en los medios masivos, cuánto puedo depender o no depender de la televisión abierta, por ejemplo, ¿no? Que se habla mucho de que está desapareciendo y para nada, no está desapareciendo. Creo que lo que sí está pasando es que empiezan a haber mejores momentos para aparecer en Tele Nacional. Creo que, por ejemplo, un consejo que yo le daría a alguien que está pensando en pautar en televisión, poder comparar el tema de los GRPs y escoger, voy a decir un ejemplo, estar en un partido de fútbol triple A versus estar en un partido de fútbol con muy poca audiencia, en varias repeticiones. Creo que la clave va a ser poder optimizar, poder decidir qué tan importante es la repetición versus una posición privilegiada en ciertos contenidos donde hay mucha audiencia. Al final, creo que el marketing tenemos que asegurar que no lo entendemos solamente como el out of home o el comercial o la pieza de radio, sino es un 360, tal vez 360 ya desde hace unos años ya es viejo y tal vez es el típico integrated marketing campaign, donde realmente buscas estar en todos lados. Creo que dejar de invertir sin duda pone más en riesgo a la marca de lo que la ayuda. Tienes que lograr escoger cuáles son tus batallas, pero esas batallas pelearlas al 100% y creo que escoger cuál se vuelve tu lugar y tu audiencia primordial. Creo que hoy en día tenemos la capacidad de separar por audiencias, la personalización a escala te permite conectar diferentes mensajes con diferentes audiencias por edad, por segmento, etcétera. Entonces, creo que la respuesta seguramente está en investigación de mercados, en poder apalancarte de tus socios, y en este caso socios como Julia para las marcas van a ser claves porque nos van a poder ayudar a entender en dónde poner esas balas que cada vez son menos, pero tienen que ser más poderosas. Eres un genio, Alejandro. Escoger las batallas, esa es la clave. Si qué marcas, qué productos, en qué canales, con qué cliente, tener muy claro en estas batallas y centrar las fronteras para que nadie más pueda entrar. Súper, en mucho sentido. Julián, ¿qué opinas? Con suencia, absolutamente, creo que, bueno, me parece muy interesante primero lo que comenta Julia de estas caídas, ¿no? O sea, realmente si eres una marca que sigue, que tiene, que el consumidor ya te ubica en ciertos canales, en ciertos medios de comunicación, o en ciertas estrategias de marketing, el dejar de invertir no es opción desde mi punto de vista. Sí, evidentemente, creo que tiene que ir combinado con lo que bien menciona Alejandro, ¿no? El tema de, primero, la optimización de presupuesto es súper relevante, ¿no? Este way to play que es muy interesante, que evidentemente puede salir de estudios de inteligencia de mercado, etcétera, pero también la parte, la que menciona también Alejandro de microsegmentación, la segmentación es primero y luego los microsegmentos, ¿no? Para mí los microsegmentos cada vez van mucho más al, como decía al principio, ¿no? Es hablar un poquito más personalizado cada vez, hablarle mucho más a lo que le interese. Muchas veces esto cae no en un segmento grande, sino en microsegmentos, ¿no? Y, por ejemplo, tienes cosas que son, no sé, los que hacen yoga, los que, o sea, hay muchísimos segmentos distintos en los cuales puede ser relevante de una manera o de otra, ¿no? Para mí algo también muy relevante que mencionaron es el tema del equity de marca, ¿no? El equity de marca muchas veces, primero muchas veces, no todas las marcas están acostumbradas a medirlo, empezando por ahí, ¿no? El equity de marca es este reconocimiento de marca, ese top of mind que la gente trae de tu marca y que todo el mundo cree que puedes llegar, que por tus ventas puedes llegar a tener un buen equity de marca, ¿no? Y muchas veces sí va apalancado de cierta forma el retorno de inversión del marketing, pero muchas veces no tanto, ¿no? Si ves en un funnel de consideración, ¿no? Te puedes quedar en la parte de abuenes o de consideración con un buen equity de marca o viceversa, sino un buen equity de marca y tener una venta, ¿no? Al final creo que me quedo mucho con la pregunta que hacía también Alejandro hace un momento que decía que si tu marca dejara de existir la extrañaría, ¿no? Y eso es el equity de marca. Al final es el equity de marca. Al final, ese posicionamiento que tú puedas llegar a tener o esos puntos de equity de marca que Julia seguramente está muy acostumbrado a medir como partner, ¿no? Los puntos de equity de marca que llegas a tener son esa respuesta, ¿no? Entre mayor sea tu equity de marca, más impulsivamente te va a buscar un consumidor y más va a ir hacia ti en vez de tú hacia ellos, ¿no? Y para mí algo relevante también que creo que es importante no solo en la inversión en cuanto a medios. Yo no lo vería tanto como una inversión en medios sino una inversión distinta. Por ejemplo, una cosa es la compra de medios que eso va a seguir funcionando de cierta manera pero que hay de ganar medios, ¿no? Son los medios ganados que puedes llegar a tener por PR, por influenciadores, por voceros, por qué opinión informes, qué opinión de líderes y esa parte llega a ser hoy un complemento que puede ser muchas veces la diferencia porque hoy todos pagamos banners, hoy todos pagamos campañas de Facebook, hoy todos optamos en SEM, nosotros hacemos todo eso, ¿no? Pero ¿quiénes que le están moviendo al consumidor realmente y que escucha están hablando de nosotros? ¿Quiénes son esos medios ganados, esos influencers ganados que realmente le mueven y que detonan eso que no termina de hacer todos los 27 mil mensajes que está viendo hoy un consumidor y que lo estamos bombardeando en los mismos canales que son los digitales, ¿no? Entonces para mí hay una diferencia muy clara ahí y que eso impacta en todo lo que acabo de decir, ¿no? En esos microsegmentos los mueven diferentes influencers, diferentes que opinion formers y eso puede ser el detonante entre pues una campaña que tienes muy bien pagada igual que tu competencia en digital a alguien que no tiene esta parte de ganarse los medios como tal. Hijo, el tema de las marcas, ahorita que lo estoy escuchando, pasa en mi mente, imagínate que eres el director general de una empresa que cotiza en bolsa y típicamente uno de los valores en bolsa es tu valor de marca. Hoy por hoy ¿cuánto valía Coca-Cola y cuánto valía Amazon? ¿Y cuánto lo que tienes invertido en infraestructura y en servicios, en camiones, whatever, ¿y cuánto vale tu marca? La situación que está sucediendo el día de hoy lo podemos ver es cuánto vale la marca, el valor de acción de Amazon y cuánto vale el valor de acción de Coca-Cola. Entonces podemos ver que viene una evolución tremenda hacia temas digitales y hoy por hoy estamos parados encima y no lo estamos viendo y no estamos haciendo nada al respecto. Entonces viene un momento que tenemos que tomar decisiones mucho más focalizadas a cómo vamos a generar ese valor de marca en empresas que cotizan en la bolsa de valores y que el cliente está pagando por ese valor que está generando el cliente y al mercado. Entonces viene muy interesante. Quisiera irles pidiendo a la gente que nos escucha son 70, más de 70 personas que nos vayan compartiendo sus preguntas hacia los moderadores porque nos sobran nada más 10 minutos. Leía un poco de una de las personas que nos está viendo me dice que su mamá después de 20 ejercicios ya supo comprar en el autoservicio y en línea y seguramente no lo va a dejar. Entonces la curva de aprendizaje de las gentes o de las personas sea mileniano o sea generación Z o whatever está evolucionando hacia un nuevo sistema digital que lo van a armar. No porque seas una persona de 70 años o una persona de 15 años no vas a saber pedir de una manera digital. Simplemente va a ser un poco diferente pero el mercado se va a volver dueño del canal de distribución más que la propia marca y luego con tantos influenciadores va a estar muy interesante. Lo veo muy complicado. ¿Ustedes cotizan en empresas con bolsa de valores? ¿Están en bolsa de valores? Creo evidentemente Modelo no sé Nielsen en Rotoplast ¿Cómo lo están viendo? Desde la parte financiera pensando en marca valor de marca. Creo que como grupo en el caso de Grupo Modelo siendo parte de Avinver que cotiza también en bolsas en otros lugares ¿no? Bélgica en Nueva York se vuelve una responsabilidad aún mayor ¿no? porque muchas veces la bolsa te empuja y te tiene con esa presión de cuál es tu valor de marca y el valor de marca realmente está estipulado en algunos estándares que tal vez esto es más de manera personal empiecen a ser mayormente cuestionados. El hecho de cuánto vale la marca pero también si la proyectamos al futuro cuánto va a valer y muchas veces pensamos en el futuro de un año ¿no? pero a veces a mí me gusta fantasear un poco más y en vez de pensar en uno o tres años ¿cómo se ve el 2030 ¿no? donde primero Dios todos nosotros vamos a seguir vivos ojalá si todo sale como está planeado nadie está pensando en esos diez años ¿no? todos estamos pensando y creo que es natural el ser humano estamos pensando en los próximos seis meses el próximo año o si ya nos volamos la barda en los próximos tres años pero ¿cómo se ve el 2030 y para mí esa es la importancia cuando piensas en marcas de bolsa ¿no? a mí por ejemplo Tesla me vuela la cabeza a pensar el valor que tiene de acciones y no vende un solo coche bueno los venderán ¿no? pero imagínense cuántos coches vende al mes entonces cuando te pones a pensar en comparación en cotización de bolsa y piensas en un Tesla y piensas en Amazon dices que locura ¿no? porque son dos acciones que con sus altibajos y lo que diga sus líderes impactará muchísimo pero ¿cómo puede ser que tengamos dos empresas cotizando y teniendo esas gráficas cuando una vende podríamos decir cero comparado con la otra ¿no? pero lo que está generando es el valor del futuro el valor de la innovación el valor de la dependencia de Tesla en el futuro ¿no? entonces creo que ahí se abre una discusión que también platicábamos mucho cuando preparábamos este panel que tiene que ver con lo que trasciendes como marca y se desconecta de lo que eres como producto me gustaba mucho lo que decía Julián en términos de los Key Opinion Leaders el famosísimo Air Media y es que es real porque es el nuevo boca a boca el nuevo boca a boca es el boca a boca que sucede en nuestro mundo digital que es genuino que es auténtico y se vuelve relevante entonces si realmente podemos trascender de nuestro producto y dejar de pensar que solamente vamos a hacer la mejor cerveza en sabor y calidad pues habrá muchas competencias hoy Amazon hace todo en Amazon Basics y a veces lo hace mejor que cualquier otra marca entonces se trata de qué vas a tener a nivel trascendencia como marca y en el futuro y yo creo que la reflexión que dejaría sobre la mesa es cuando piensas en tu producto y en tu marca ¿qué pasa si no piensas 20-21 y piensas 20-30? y si puedes responder esa pregunta seguramente tendrás claro hacia dónde tienes que moverte si sientes lo mismo que muchas veces y me incluyo sentimos que es no tengo ni idea de qué va a pasar con nosotros en 20-30 creo que hay que seguir buscando porque esa va a ser la respuesta que nos permita mantenernos en este mundo cada vez más competitivo Julián yo iba a dejar solo porque sé que nos queda poquito tiempo pero efectivamente algo que Julián mencionaba antes el famoso estudio de Meaningful Brands de 70% de los consumidores reportan que si mañana desaparecen las marcas estarían ok eso nos deja mucho que pensar o sea nos deja mucho que trabajar el valor de la marca creo que este año también todos lo sabemos vivimos un cambio del etiquetado o sea qué tanto realmente ahora sabiendo todo el valor que construyó la marca y todo lo que lo que realmente nos trajo ahora realmente ponemos un poco en el etiquetado o realmente decimos pues al final esta marca es mi marca es la marca que consumo es la marca que me gusta entonces sí nos deja mucho que pensar no solamente hablar del detalle y del producto per se pero también hablar del valor que nos deja creo que eso cuando hablamos de un plan a largo plazo es lo que tenemos que dejar como en el otra vez en el corazón del consumidor ya te dejo Julián perdón muchas gracias y la verdad es que ya creo que no hay mucho más que aportar en estas respuestas tan completas la verdad creo que desde mi punto de vista nada más evidentemente evidentemente pues las marcas que trascienden son las marcas que evidentemente son las que pues evidentemente tienen un crecimiento mucho más marcado pero para mí es yo haría una introspección porque todos participamos con todas las marcas casi todos de una forma directa o indirecta puedo decir que en sus paredes de sus casas hay tubo rotoplast o sea en sus tinacos probablemente son rotoplast es lo más probable entonces todos participamos con todas las marcas de una forma o de otra nos demos cuenta o no nos demos cuenta desde que vas manejando en algún punto y ves la publicidad hasta de alguna forma o de otra entonces para mí es el factor clave es la memorabilidad punto número uno es que ya lo vemos platicando ahora es tú pregúntate de qué marcas te acuerdas de qué marcas te acuerdas y qué hicieron para que te acordaras de ellas y no solo en marcas de comida o de consumo o de fiesta insisto si les digo tinacos todos piensan en rotoplast te acuerdas entonces qué hicieron esas marcas para que te acuerdes punto número uno yo lo diría en la memorabilidad punto número dos evidentemente no hay trascendencia sino hay optimización que es como cerrando un poco el punto del que hablábamos ahora y para poder optimizar primero hay que medir entonces yo lo dejaría ahí en los factores que más de forma muy general necesitamos para que las marcas trascienden está súper interesante ahorita nos llegó una pregunta sobre qué hacer en el tema inmobiliario en el tema de automóviles estoy cerca del sector tengo un socio en algún negocio que tiene automotrices y es curioso ahora el consumidor final llega conociendo más del producto que el propio vendedor o sea llega el consumidor prácticamente a pedir el automóvil y el color o sea ya no necesitan que sea un vendedor experto que le vaya a explicar el cliente sabe más y en el tema inmobiliario está sucediendo un cambio impresionante que la gente está empezando a ver sus propiedades en línea y la cuestión positiva en México para la compra inmobiliaria es bastante complicada todavía nos falta el scrub tipo gringo y cosas así pero vamos evolucionando entonces yo creo que todos los mercados como decía hace rato Alejandro tienes que hacer tus propias batallas y diseñarlo perfectamente toda la cadena de suministro todos los procesos y procedimientos de una manera muy inteligente y que el consumidor identifique a esa marca como que emocionalmente me estás protegiendo y estoy comprando al final como decía Julia valor pero está bien complicado ahora porque tanta gente queriendo vender y se están yendo por influenciadores que simplemente están recomendando una marca porque me están pagando no porque ciertamente sea un producto que sea ganador sino simplemente me estás pagando y tengo muchos seguidores y dices wow entonces estamos en una situación muy complicada igual lo veo en el tema de hoteles y restaurantes o sea dentro de PepsiCo Alejandro el tema de Kentucky Fried Chicken Pizza Hut y Taco Bell dijo eran todo un tema caray porque eran unos productos que típicamente eran para consumo y hoy por hoy se han vuelto productos que no vas al punto de venta sino simplemente se entrega a domicilio y estás compitiendo contra cualquier cantidad de entregas a domicilio ya no nada más los que era o sea antes decías ¿qué quieres cenar a domicilio? pues era pizza no sé tres, cuatro productos y hoy por hoy ya tienes cualquier cantidad de productos y cualquier cantidad de restaurantes que te van a surtir estamos en una total evolución entonces tenemos que ponernos las pilas ya me fui hasta la ya es la una quisiera pedirles igual empezó Julia Alejandro y Julián si por favor nos ayudan con su cierre y para el último pedirle a Hans que nos dé la retroalimentación a los cuatro de qué opinó del panel entonces Julia tu cierre Alejandro tu cierre y Julián tu cierre y de antemano muchas gracias tú muchas gracias Javier muchas gracias por este espacio yo me ofrezco y quedo disponible para todos las preguntas que tengan sé que es una época difícil hemos ayudado a muchos de nuestros clientes en esta etapa difícil y más que nada incertidumbre entonces cualquier pregunta que quieran contestar cualquier ayuda que puedan obtener de parte de Nielsen pues cuentan conmigo y con el equipo muchas gracias Alejandro también y Julián un placer compartir este panel con ustedes gracias Alejandro pues bueno empiezo por agradecer a Business Republic otra vez a Pablo a Hans a ti Javier Julián Julia un gusto compartir ojalá la próxima vez pueda ser físicamente y con una cerveza en la mano yo cerraría con dos mensajes que me parece interesantes lo primero es como marcas decir menos y hacer más creo que va a ser clave preocuparnos más por hacer en términos de planes en términos de ejecución y en términos de presupuesto que en decir y el segundo punto que creo que es importante y me recuerda mucho un caso que recomiendo que recomiendo mucho a todos los que les interese el branded content o el entretenimiento que es la forma en la que una marca de detergente de ropa hackeó el Super Bowl en Estados Unidos que me parece espectacular si no me equivoco esto sucedió hace tres años y y eso habla de que todas las marcas sin importar su industria pueden ser divertidas pueden ser entretenidas entonces el segundo mensaje es si vamos a poner un mensaje allá afuera tratemos de entretener y no interrumpir tratemos de ser relevantes porque ya hay mucho ruido allá afuera y en esta competencia por la atención como marcas es importante poder soltar un mensaje relevante y como decía antes no solamente mensajes sino también una acción entonces también reitero como Julia la apertura a través de LinkedIn en Instagram me encuentro como AlexGer9 me encantan estos temas entonces ahí abrir las puertas para cualquier pregunta y para seguir en contacto y gracias por la invitación y siempre un gusto estar con con gente tan experta como ustedes Julián bueno muchas muchas gracias igual de igual forma agradecerle a todos la verdad es que una excelente experiencia haber participado con ustedes Javier Alejandro y Julia muchas gracias también a Business Republic la verdad es que para mí es un honor compartir con estas personalidades este panel y bueno yo en conclusiones nada más me llevaría dos cosas y creo que va un poco también alineado hasta en la última pregunta que pusieron acá de los restaurantes y los hoteles para mí yo me llevaría uno es en este entendimiento de quién toma la decisión de compra para ti en ese entendimiento tenemos que llegar a comprender que la experiencia va más allá de algo físico la experiencia va más allá de ir a un lugar y de sentarte a comer va más allá de viajar a un hotel y tener una cama increíble una vista increíble un ejemplo claro es el hotel que yo puedo ver es el hotel W si ven las descargas que tiene los seguidores que tiene la lista de Spotify del hotel W es increíble por el tipo de música que ponen ahí y ellos están promoviendo mucho sus listas para diferentes eventos como tal o diferentes si tienes una cena en tu casa lo que sea el hotel W va a tener cierto tipo de música para eso y te lleva como esa experiencia que te recuerda haberte quedado ahí alguna vez para mí el punto es entender un poco qué experiencia está buscando el consumidor o dónde eres relevante más allá de lo que tú crees que eres relevante entonces mi punto es medir es entender y escuchar para mí estamos en una etapa de escuchar constantemente las cosas cambian de un día para otro el día de mañana estamos otra vez en semáforo rojo y cambia todo el día de mañana estamos en verde ya podemos salir dos días entonces al final cómo cambia esos mensajes de tu marca y eres relevante para la situación que hoy vive el consumidor y que mañana va a ser distinta pues para mí es una escucha continua y una optimización continua son los mensajes que yo me llevaría para este panel gracias Julián pues muchísimas gracias a los tres gracias a todos y gracias a todos y gracias a todos